Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Continuamos con nuestro curso de creando un Windows Universal Platform con XAML y Visual Studio 2015. En el video anterior vimos cómo podíamos utilizar el contenedor del Stack Panel para organizar y agrupar objetos dentro de una vista XAML. Ahora veremos este control llamado Relative Panel que nos permitirá hacer la parte del Responsible, la adaptación de los elementos en una pantalla. Entonces, de igual forma, vamos a empezar a definir nuestro contenedor. El contenedor se llama Relative Panel y acá es donde vamos a organizar todos nuestros objetos. Voy a crear dos objetos, dos rectángulos. Vamos a copiar y pegar. Listo. El primer rectángulo le voy a asignar un nombre, le voy a decir Name. Voy a colocar Rec1 de Rectángulo 1. Voy a asignarle un ancho para mostrar la parte del Responsible. Voy a colocarle un ancho bastante largo de 1200 y un alto de 200. Luego le voy a decir que sea el color Fill. Voy a decir que vaya a ser un Green. Listo. Acá lo podemos ver en nuestra pantalla. Vamos a darle acá Ajustar todo. Listo. Ahora el siguiente. El siguiente rectángulo. Control-C. Vamos a acá pegarle las propiedades. Excepto que este va a ser Rec2. Este lo vamos a dejar es... un ancho de 400. Dejámoslo un alto de 400 también, que sea un cuadrado. Y de color. Vamos a decirle que sea un color... Bueno, un púrpura. Listo. ¿Qué pasa? Cuando yo coloco dos controles, uno debajo del otro, lo que hace es colocarlo en pantalla encima del otro. Pero acá es donde vamos a utilizar las propiedades del RelativePanel. Esto es algo nuevo que está desde Windows 10. El RelativePanel no existía en las versiones anteriores. Entonces vamos a decirle acá RelativePanel. Punto. Y acá tenemos algunas propiedades que es Below, LeftOff, RightOff y Above. Above es para que lo coloque encima. Below que lo coloque a continuación, es decir, abajo. LeftOff a la izquierda y RightOff a la derecha. Entonces, digamos, si yo le digo que me lo coloque en Below, y Below es a continuación de cuál. Pues del rectángulo 1. Al hacerlo de esta forma, entonces me lo coloca acá abajo. Si yo ejecuto, acá vamos a ver algo bastante interesante. Acá veo mis rectángulos. Si yo agrando mi pantalla, acá digamos que pongamos que esta sea una Surface Hub, una pantalla gigante. Pero ahora le voy a traer a un PC. Él adapta la pantalla. Bueno, para poder apreciarlo mejor, vamos a colocarle un Margin. Acá le vamos a decir Margin. Margin de 15. Y a este también, un Margin de 15 para definir los rectángulos. Ejecutamos de nuevo. Acá vemos cómo se genera el margen de ambos rectángulos. Ahora si yo agrando verticalmente, podemos ver que él va adaptando el tamaño. Igual si lo hago más pequeño, seguimos viendo el margen. Él va adaptando dependiendo del tamaño, tanto verticalmente como horizontalmente. Acá lo podemos visualizar. Y de esta forma podemos colocar nuestros controles y hacer la parte del Responsive o la adaptación en cualquier pantalla. Ya sea de un celular con Windows Mobile 10, un PC con Windows 10, o un laptop, o un Surface Hub, o un televisor. Ya sea para el Xbox, o lo que sea que el dispositivo que estemos utilizando para visualizar nuestra adaptación. A dar el Responsive. Cosa que no teníamos en el StackPanel. En el StackPanel lo que hace es reacomodar los objetos. Pero en algunas ocasiones necesitamos utilizar el scroll para ir a un lado o al otro. Este nos deja en una posición predefinida los objetos. Y lo que hace es adaptar el tamaño de cada uno, dependiendo del tamaño de la pantalla en que se esté visualizando. Bueno, esto era lo que les quería mostrar del RudeLatipanel. Pueden buscar un poco más de documentación. Esto que también tiene una parte que se llama los Triggers. O los Disparadores. En los cuales ya podemos hacer, digamos que al agrandarlo, esto cambie de color. Algo similar como lo que tenemos con los Media Queries para los que han trabajado HTML con CSS. Pero bueno, esto era lo que les quería mostrar sobre el RudeLatipanel. En el siguiente video veremos lo que es el Grid. El Grid es otro contenedor que se asemeja bastante a las tablas en HTML. Entonces no olviden suscribirse al canal, a la página de Facebook. Y nos vemos en el siguiente video.